Para nosotros es un verdadero gusto encontrarnos con ustedes en este viaje, en este destino tan importante que es nuestra propia vida. Y es que en Destinos Cosmovisión nosotros siempre les traemos a ustedes los personajes, las historias y los lugares más impactantes de Colombia y el mundo que ustedes deben de conocer. Pero hoy es un programa muy especial porque estamos nada más y nada menos que con Catalina Sierra. Catalina Sierra es nada más y nada menos la primera paisa en atravesar el sistema de los Himalayas en moto. Catalina, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Sabes que te envidiamos muchísimo por ese viaje tan importante y por esa travesía que acabaste de realizar. Pero antes de hablar de ese viaje, cuéntanos primero quién es Catalina. Bueno, Catalina es una trabajadora incansable, una ejecutiva del sector textil de Medellín que es tan importante y tan grande y que le dio por aventurarse hace rato con el tema de la escalada y del motociclismo. Y bueno, eso fue lo que me llevó a vivir esta experiencia. Catalina, ¿cómo emprende uno un proyecto tan importante y que muchos sueñan como es viajar por los Himalayas en moto? Bueno, cuando a uno le dicen viajar por los Himalayas en moto, eso parece mentiras, como que solamente se puede vivir en una película. La verdad es que el tiempo y la preparación no fue tan largo como uno pensaría. Yo cuando supe que uno podía ir a los Himalayas en moto, tomé la decisión inmediatamente y me puse en el proyecto. Duré más o menos 10 meses preparándolo y ahorrando y haciendo como todo el tema logístico hasta que lo logré y lo hice. Y eso es precisamente cualquier viajero, cualquier persona que le gusta viajar o que le interesa viajar, pues obviamente sabe que tiene que planificar ese viaje y cuidar todos los detalles para que nada se les cambie. Es correcto. ¿Cómo planea uno una logística para un viaje de esa categoría? Bueno, la verdad es que son la combinación de dos cosas. Primero, pues el tour es un tour que ya existe, que una marca lo hace en el lugar del que estamos hablando, que es la DAC, esa parte de los Himalayas de India. Y adicional a eso, yo tengo la experiencia de viajar mucho porque lo hago con mi trabajo y también lo hago de manera personal a muchas partes del mundo. Entonces ya tengo como la experiencia de poder planificar el viaje. Lo primero que hay que hacer, evidentemente, es el valor. ¿Cuánto vale irse a vivir esta experiencia? Y ya luego uno empieza, bueno, las estadías, dónde tengo que quedarme, qué tengo que comer, la moneda, cuánto dinero necesito en efectivo, cuáles son las facilidades de pago en el lugar donde estoy, qué tengo que llevar de indumentaria, en este caso pues es motociclismo, entonces tengo que tener una maleta pequeña, tengo que llevar todo el traje de protección. Bueno, son una cantidad de cosas y un checklist interesante y largo. Bastante largo. Precisamente me decías que estuviste en la región de la DAC. Correcto. Ese lugar está incluso catalogado por los Guinness Records como la carretera más alta que hay en el mundo. Más alta, transitable. Transitable, 5600 metros de altura y que recorren muchos turistas en todo el año, a partir de todos los meses del año. ¿Cómo, qué tienes que llevar tú? ¿Qué checklist, qué hiciste en ese checklist para tú poder afrontar ese lugar que tiene unas condiciones importantes de clima, por ejemplo? De clima, sí. Bueno, nosotros estábamos inicialmente en la ciudad principal, que es Le, donde teníamos como un hotel base. Digamos que el clima y las condiciones en las bases y en los hoteles no era tan extremo, pero teníamos que estar preparados para calor o para frío. Es decir, la maleta de verdad que sí era muy compleja, porque aparte que tiene que ser práctica, tienes que llevar absolutamente todo. Entonces, con el tema del frío, de llevar chaquetas para invierno, de llevar pantaloncitos, guantes, gorro y adicional todo lo de la moto. La chaqueta de protección, el pantalón de protección. Es una zona en la que llueve en cualquier momento, entonces también teníamos que llevar traje impermeable, guantes impermeables, zapatos impermeables, porque si vas en la moto, pues te mojas de pies a cabeza. Entonces, como los elementos principales que había que llevar. Sin duda alguna, viajar en moto, eso causa una sensación muy distinta a uno viajar en un automóvil o en treno. En carro, en avión. ¿Dónde nació y de dónde se desarrolló esa pasión tuya por las motos? Bueno, digamos que yo siempre he sido una apasionada de la aventura y de lo divertido. Desde ahí arranca todo, no solamente son las motos, es como todo el contexto de la aventura y de lo que lleva. ¿Tú eres una deportista extrema? Sí, no deportista profesional, porque no soy profesional en ninguno de los deportes que practico, pero soy una aficionada, aficionada extrema. Aficionada a los deportes extremos. Sí, sí. Entonces, bueno, hace más o menos siete años me encarreté con el tema del motociclismo y compré una moto pequeña que empezó siendo por temas de movilidad. Por temas de movilidad en la ciudad y también, pues, lucía divina, porque es una cafe racer modificada. Entonces, no solo me metí en el cuento del motociclismo, sino también en el cuento del look de la moto, del estilo, cafe racer y todo eso. Y ya después empecé a tener la necesidad de una moto más grande, porque en la motico solamente podía recorrer la ciudad o ir a lugares cercanos del Valle de Aburrá, pero no podía desplazarme a otro departamento, porque era demasiado cansón, la moto no tenía, pues, como las condiciones suficientes, y ahí fue que empecé a buscar una moto más grande. Y esta moto más grande que tengo hace un año y medio, me ha abierto las puertas del mundo entero, porque he podido recorrer unos lugares increíbles. Ah, este no es solamente uno de los viajes que tú has hecho de esta envergadura, has hecho otros viajes de otros destinos. Sí, he hecho otros destinos, un poquito más cerca. No es la primera vez que voy a montar a India en moto. Ya estuve en India, hice otro recorrido el año pasado, de Mumbai a Goa, entonces ya había vivido como la experiencia de estar en India, de manejar por la izquierda, del caos, de la cosa. Y también he recorrido muchos lugares de Colombia, estoy tratando de hacer como departamentos o de evacuar, porque quiero conocer Colombia entera. Y adicional a eso, hice Ecuador, 4.500 kilómetros hasta Ecuador, sola. Regularmente viajo sola. Ecuador se caracteriza por tener muy buenas carreteras. Muy buenas, no, y los paisajes son espectaculares. Bueno, pero volviendo a este viaje. Sí. Después de que tú decidiste tomar el riesgo de ir a hacer una travesía como estas, ¿cuál fue el trazado que te dijeron que iba a tener? ¿Cuántos kilómetros ibas a recorrer? Bueno, fueron más o menos 1.300, 1.500 kilómetros. No tengo la cifra exacta. ¿Por qué? Porque teníamos una ruta, pero en el camino se fueron presentando algunos cambios, porque el clima estaba muy bueno, entonces pudimos hacer otras carreteras que eran muchísimo mejores, ¿cierto? Más o menos ese era el recorrido en kilómetros, y en tiempo fueron nueve días. Los nueve días completos rodando. Todos los días nos levantábamos y salíamos más o menos 7 de la mañana, y estábamos llegando al destino entre 4 y 6 de la tarde. Es decir, era un día completo de rodada. Impresionante, nueve días uno en una carretera, en un lugar como esos. Pero, ¿qué te parece si hacemos nuestra primera pausa? Claro que sí. Porque en el segmento que viene vamos a hablar un poquito más sobre cómo se desarrolló toda esta aventura y cuáles fueron las cosas a las que tú tuviste que enfrentarte en este viaje. Ya regresamos en Destinos Cosmovisión. ¡Suscríbete al canal!